Música Examinemos la barra de inicio en más detalle. La barra de inicio reemplaza los menús desplegables y las barras de botones de las versiones anteriores. Al hacer clic en las pestañas de comando, se abren grupos de comandos diferentes en la barra de inicio. Cada grupo de comando contiene botones agrupados en base a la tarea que desempeña. La mayoría de estos grupos y los botones asociados son intuitivos. Hay grupos que contienen botones pequeños. Por ejemplo, si vamos al comando sistema, notaremos siete grupos de comando. Si pasamos sobre los botones del grupo valores predeterminados, podremos ver la función que ellos realizan. Entre ellos, predeterminados para diagrama, predeterminados para fuerza, estadísticas, etc. Haciendo clic en cualquiera de estos botones de comando, se abre la pantalla apropiada. El contenido de la barra bajo el comando de inicio puede ser configurado por el usuario. Esta es la única barra que puede ser configurada. Las demás son preestablecidas por el programa. El programa viene con tres grupos en la barra de inicio. Estándar, lote y sistema. Estos grupos contienen todo lo necesario para comenzar a usar el programa. Si el usuario desea configurar la barra de inicio, debe seleccionar opciones de la barra de inicio del botón de herramientas. Al hacer clic en esta opción, se abre la ventana de editar barra de inicio. Dentro de este diálogo hay dos ventanas. La primera de la izquierda muestra las opciones disponibles, mientras que la de la derecha muestra los grupos y botones existentes. Si quisiéramos adicionar la habilidad de guardar todos los estándares, primero seleccionamos el grupo correcto, o sea, el grupo de estándares. Luego seleccionamos el botón correspondiente y presionamos la flecha hacia la derecha. Esto abre otro diálogo que permite al usuario renombrar este botón o reasignarlo a un grupo diferente. El usuario también tiene la opción de seleccionar un botón grande o pequeño. Al hacer clic en OK, el nuevo botón es adicionado a la lista, y haciendo clic nuevamente, el botón se muestra en la barra de inicio en el grupo correcto. Examinemos el botón de herramientas. Dentro de este botón, hay opciones que le permiten abrir plantillas de datos, formularios de pantalla, impresora y archivo, así como opciones de impresión de formularios y pantallas y seleccionar temas. El espacio de la derecha es usado para acceso rápido a plantillas y formularios que han sido abiertos durante la sesión. La opción de salir del programa y cerrar la aplicación también se puede hacer desde aquí. Vamos a abrir otra plantilla. Haciendo clic en la opción de formularios de pantalla, abre un diálogo que lista los formularios y plantillas disponibles. Para búsqueda rápida en el listado, usaremos la lupa en la esquina superior derecha. Haciendo clic en la lupa, permite al usuario realizar una búsqueda por el nombre o una porción del nombre de la plantilla. Y el sistema filtrará la información que contiene los caracteres introducidos. En este ejemplo, seleccionaremos la plantilla de formulación. Haga clic en la plantilla deseada y luego OK para mostrar la plantilla. Cierre la plantilla con la X y se mostrará la plantilla de tres paneles nuevamente. Si regresamos al botón de herramientas, veremos que la plantilla que abrimos está ahora en la lista. Además del botón de herramientas en la parte superior de la barra de inicio, hay una pequeña flecha. Haciendo clic en esta, permite al usuario personalizar la barra de acceso rápido. Esta barra de acceso rápido contiene tres opciones. Opciones de menú, mostrar la barra por debajo de la barra de inicio y minimizar la barra. Si se habilita el menú de opciones, aparecerá un ícono pequeño. Al hacer clic en este ícono, se le solicita una contraseña al usuario. La contraseña predeterminada es admin. Esta opción le lleva a una pantalla que le permitirá habilitar o deshabilitar los comandos y grupos de comandos para el usuario activo. Esto permite asignación de privilegios por parte de un administrador. Las otras dos opciones permiten al usuario mover la barra de acceso rápido por debajo o por encima de la barra de inicio. Así como minimizar la barra de inicio. Esta barra de acceso rápido puede ser usada para acceder rápidamente a plantillas y formularios abiertos durante una sesión. Si ahora hacemos clic en el botón de herramientas y clic derecho sobre la plantilla de formulación, tendremos la opción de adicionarla a la barra de acceso rápido. El alfiler indica la disponibilidad de la plantilla. En la parte superior derecha de la barra de inicio, notará dos botones azules. Uno es la ayuda en línea y el otro es un botón que muestra la versión, datos, licencia e información del sistema. Un recordatorio importante. Si los cambios que hemos hecho durante la sesión desean ser guardados, el usuario debe seleccionar la opción almacenar pantalla de arranque en el comando de sistema. Gracias. Gracias.